Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Pacheco. Gracias, presidente. Quiero saludar a todas las manipuladoras y trabajadoras que se encuentran con nosotros el día de hoy. Y gracias a su organización y a la perseverancia y a la constancia. Ella siempre, conversando sobre sus problemas, estamos nosotros discutiendo este proyecto. Saludar también, bueno, lamento que la ministra no esté en este minuto, pero quiero contextualizar que este proyecto está dentro del contexto de la reforma educacional, donde la presidenta se ha planteado una hoja de ruta en esta materia que es la educación y que está planteando medidas a largo plazo y a corto plazo. Y dentro de la de corto plazo tiene que ver con el reforzamiento del programa de alimentación escolar a fin de asegurar de manera muy efectiva que se entregue la alimentación al 100% de los alumnos provenientes de los tres primeros quintiles. Y en este contexto es de plena justicia y es ético de mejorar entonces las precarias condiciones en que se encuentran las trabajadoras las que van a ejecutar este programa vital para reducir la desigualdad, que son las trabajadoras las manipuladoras de alimentos. Pero esta labor que realizan es fundamental porque contribuye al cuidado de los niños y niñas más vulnerables en nuestro país y que permite también un crecimiento mucho más pleno en lo físico y en lo intelectual. Pero este proyecto además de que tiene la trabajadora manipuladora de alimentos, que preparan estos alimentos, que están en las condiciones, que mejoran las condiciones mínimas en su trabajo mucho más digno y que le permiten además desempeñar un rol que sea pleno y mucho más orgullosa en su tarea que ellas se puedan sentir. La ley que años atrás nosotros votamos otorgaba una solución que contemplaba entonces el pago de los meses de enero y febrero porque hasta ese minuto no era considerado por ninguna de las empresas. Por lo tanto, esto requiere una serie de modificaciones y este proyecto de hoy mejora en una parte muy mínima, pero algo ayuda para la estabilidad laboral de las trabajadoras. Pero hasta el día de hoy, y no solo con este proyecto, obviamente que se va a seguir teniendo un escenario de inestabilidad laboral. Porque nosotros, entre las distintas comunas que yo represento, recibimos siempre las quejas, las denuncias de las prácticas antisindicales que realizan los empleadores, el hostigamiento severo que ellas tienen y además que le hacen realizar labores que no corresponden a su contrato. Y además realizan interpretaciones bastante torcidas de la ley. Y por esa razón que este proyecto de ley busca es que la contratación pública se elija a la empresa que plantea mejores condiciones laborales para los trabajadores. Además que cumpla con el pago de todas las remuneraciones y créditos laborales para las trabajadoras cualquiera sea su empleador. Establecen este proyecto que se anule el contrato de que la empresa que no cumpla con estas condiciones. Si bien es cierto, tenemos un proyecto que no termina aquí los beneficios que deben recibir las mujeres manipuladoras y trabajadoras de alimentos. Por lo tanto, esto se debe mejorar, que aquí ya se ha dicho, lo que es la licitación de las empresas que se realicen a futuro en nuestro país. Por esa razón nosotros, si bien no es lo óptimo, pero sí ayuda, nosotros vamos a votar a favor en este proyecto. Si bien es cierto, no es lo que hiciéramos. Y la discusión no se puede centrar solo en un punto más o menos en cuanto a la remuneración. Yo creo que esto tiene que ver con reformas laborales mucho más profundas, que muchos proyectos de mociones parlamentarias, de reformas laborales, están presentadas en este Congreso Nacional, que están durmiendo en algunas comisiones, especialmente en la Comisión de Trabajo, como son los reemplazos a la huelga. Y creo que es justo y necesario que se avance en ese sentido. Lamento que la Ministra no esté, porque además de este proyecto, quería plantearle la necesidad urgente que nosotros hemos enviado. Y uno de los temas que siempre recibimos, enviamos un oficio el 17 de julio de este año, lo conversamos también con la Ministra de Desarrollo Social, que dice en relación cómo eliminar un criterio que tienen el Gobierno, el Estado, para que las manipuladoras de alimentos no puedan recibir el bono de la mujer trabajadora. Y es allí también que le solicito al Gobierno, a través de la Ministra del Trabajo, se pueda avanzar en ese beneficio en cuanto por las condiciones de su contrato, es que quedan eliminadas de ese bono, que vendría muy bien para ellas, ya que todavía siguen teniendo condiciones muy básicas en su trabajo. Y espero que efectivamente podamos hacerlo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada. Antes de ofrecer la palabra al diputado señor Letelier, quiero saludar al Club Abulto Mayor Salud y Alegría de Peña Nolén, invitado por el diputado Jaime Piloski. Señor Letelier, tiene la palabra.